JORGETO CARBAJAL 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 Si realmente iba enojado, iba borracho, iba drogado, iba no sabemos cómo o simple y sencillamente pues no era el verdadero Luis Miguel porque también recordemos que por otro lado Luis Miguel en constantes ocasiones ha tenido que ocupar algunos imitadores del que son muy muy parecidos a él y que los ha tenido que ocupar para llenar algunas veces los conciertos. Eso no es ningún secreto, eso es una realidad, así ha pasado, incluso ha habido ya de estos imitadores que lo han confirmado, que han hablado del tema, entonces bueno también puede ser que hayan metido alguno que no era el original, digámoslo así y entonces estuvo haciendo como algunas cosas que no estaban normales o se sentía incómodo o yo no tengo idea por qué se salía. Pero el caso es de que pues a fin de cuentas el concierto fue la verdad lamentable y es terrible que a estas alturas de la carrera de Luis Miguel pues todavía siga uno temiendo el comprar un boleto para ir a verlo. Ya sea porque te cancelen a último momento o porque pues no de el show que tú esperas, el show en el que estás acostumbrado con Luis Miguel, tal y como pasó también en Hermosillo donde recordemos que hace poquitas semanas pues les cancelaron el show, gente se había trasladado de otras ciudades para llegar ahí, ya estando ahí dicen que se cancela el show. Entonces también salieron mucha gente muy enojada y con justa razón, así que bueno pues lamentable lo de Luis Miguel, esperemos que ahora que anda estrenando novia, bueno más bien recalentado con la novia, pues que ya este, pues ya se pongan las pilas, ya se pongan a trabajar como se debe, deje de hacer esta clase de cosas que incomodan y no gustan a su público. Y vuelvo a ser el mismo Luis Miguel, exitoso, talentoso y que llena presentaciones y que la gente sale aplaudiendo de pie. Mi nombre es Jorge Carvajal, los dejo y quiero decirles que les voy a dejar otro video porque tenemos otro chisme muy importante de un personaje que todos queremos, que admiramos después de su lucha que ha tenido tan fuerte contra el cáncer y que ha salido adelante y es Adamari López. Les voy a dejar este otro video, disfrútenlo, compártanlo y denle like. Muchas gracias, mi nombre es Jorge Carvajal y esto es Jorgito Carvajal.